Hola Gentecita Youtube ¿Cómo estáis? y aquí estamos en otro video de AdPinture pero me traté de subir un video cuando hablaron y no quería que se arruinaran y ni se postre Hola Gentecita como ven he conseguido como ven he conseguido estos materiales mientras trataba de construir eso van a subir ese video Sube, sube, sube sube sube, sube, sube no quiero morir, no quiero morir en este capitulo me moría bueno pues hoy vamos a construir la casa otra vez y ahora nos vamos a hacer una casa de dos pisos uno, dos si es que nos alcanza cuatro, cinco, seis, siete uno, dos, tres vamos a hacer cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro vamos a hacer esto uno, dos, uno, dos uno, dos, tres 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 Con síndrome de Peter Park. No te respetamos, mamá. Todo lo que haces es por nuestro bien. Y que como un pobre dice todo, significa, ¿no? Ay, ojalá puedas perdonarme. Ay, claro que es un cariño. A los niños se nos aplican los niños a veces en cuatro. Y a la mayoría de los esposos siempre. Vamos al brazo. Esta vez a usted. Depende, usted tiene lo que nos prometió. No, 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 no. Ya vamos a construir nuestra casa. Y vamos a ver si por lo menos hacemos el suelo de dos pisos. Bueno, yo creo que con esto el video basta. Ahí vamos con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!